Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. En la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. Estimados amigos, bueno, buenas tardes. Es una linda tarde, digamos, casi de primavera, digamos, ¿no? Bueno, gracias por acompañarnos una vez más aquí Italianos y sus negocios. Hoy tenemos la visita de Dortea Garf, del estudio B. Carvarela. Y bueno, tenemos una otra buena cantidad de noticias interesantes. Hola, ¿cómo estás? Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en San Juan? Bien, Francisco Tosi y también Martino Rigacci, periodista, que nos acompaña. Así que somos cuatro en esta mesa hoy. ¿En San Juan cómo te ha ido? Bien, bien, con un viento sonda. De pronto 40 grados, de repente 10 grados, 5, qué sea. Bueno, pero el cuerpo aguanta todavía, no hay problema. Vamos a hablar hoy de un tema, Arturo, que alguna vez hemos comentado fuera del piso, que es la responsabilidad penal empresaria. Entonces, aquí dos representantes del estudio B. Carvarela. Dortea, que nos acompaña, que ella es alemana en realidad, pero estudió abogacía en Alemania, pero hace unos años que ya está aquí en la Argentina. Y es una especialista en compliance, en todo lo que son los procedimientos para prevenir justamente los ilícitos, que ya nos va a hablar más adelante. Y también nos vamos a comunicar hacia las 19.40 con Francisco Grosso, que él nos va a comentar algunos aspectos pertinentes a la nueva ley, que es una ley de noviembre del año pasado, realmente bastante reciente, y nos va a contar cuándo se aplica, cuándo no se aplica, y desde qué momento, sobre todo, que me imagino, Arturo, es lo que todos los oyentes se van a estar preguntando. También va a llamar Claudio Farábola, al secretario de nuestra Cámara, para que nos actualice sobre todos los trabajos que se están haciendo en la Argentina y para la Argentina, para la avenida del G20, y estos acontecimientos que son tan importantes para nosotros. Martino Riachi ahí nos mandó también un suelto sobre que el Tratado de Unión Europea-Mercosur o se hace ahora, o nos van a comer los caníbales. No, bueno, acaba de salir en la homepage del país una entrevista al presidente, director responsable del Eurojamp, que está en Bruselas, que regrupa todas las cámaras de comercio, y el tema es, el tema de la entrevista, justamente, las eternas negociaciones Unión Europea-Mercosur, y la tesis del director de Eurojamp es que la tesis, una de las cosas que dice es que hay que hacer, entre otras cosas, el acuerdo, el bendito acuerdo, porque ya se arrastra desde hace años, incluso por la presencia de Trump, por lo de China, en fin, en unas palabras, el contexto está determinado bastante por factores externos y no de relación bilateral, pero es un tema largo. Es un tema largo. Saludamos a Dorotea. Hola, Dorotea, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, también digamos el auspicio, digamos que este programa está auspiciado por la Cámara de Comercio Italiana de la República Argentina, que son 79 cámaras en 54 países, con 140 puntos de asistencia en el mundo, 18.000 empresas asociadas, y generando un movimiento de negocios de 300.000 empresas. O sea, amigos, esto es realmente una cámara importante. Y una red importante de negocios. Claro, por supuesto, para eso estamos, ¿no? De potencialidad de negocios. Bueno, vamos a preguntarle a vos a Dorotea, que sos el experto de estos temas. Mirá, habíamos pensado desarrollar el tema de la siguiente manera. Primero, ¿de qué se trata la cuestión general de la responsabilidad penal empresaria? Y, en segundo lugar, ¿cómo es la cuestión en Europa? O más o menos una idea de cómo se desarrolla en Europa. Antes, una pequeña introducción. Aquí en la Argentina, en el mes de noviembre, sancionó la ley 27.401, que se llama de responsabilidad penal empresaria, que justamente califica, además, cuáles son los delitos que, digamos, tienen una recaída sobre la responsabilidad en la empresa. Porque la novedad de esto es que no es responsabilidad solamente en aquel que comete el delito, sino la empresa como persona sujeta del derecho, ¿no? ¿Y cuáles son los delitos? Específicamente son cinco. Cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de función pública, concusión, que después descubrí que son exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, balances e informes falsos agravados. Después vamos a preguntarle al doctor Gross, a Francisco, aspectos particulares de esta ley. Pero contanos, Dorotea, así en un marco general, en Europa, ¿cómo es? Bueno, primero, la ley esta que mencionaste entró en vigencia en marzo de este año. Ah, o sea, se sancionó acá, pero entró en vigencia en marzo. Sí, entró en marzo en vigencia. Hoy justamente salió algo interesante, un aspecto interesante que tiene esa ley, que entiendo que es como único, porque la ley prevé no solo la responsabilidad penal, sino si uno tiene un programa de integridad, que vamos a hablar más adelante, puede ser eximido la pena. Y hay una guía que salió hoy de lineamientos como uno puede implementar el programa. Que esa es tu especialidad, justamente. Después podemos hablar y que es algo muy interesante. Y me preguntaste por la Unión Europea. Sí, ¿cómo es? Yo lo miré. ¿Esto se copió de algún lado o es una idea? Eso es, bueno, los que son los avangadistas, los primeros con esas leyes más duras, es Inglaterra y Estados Unidos, algunos con el FCPA, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya tienen previsto esa responsabilidad penal de las empresas. Después hubo muchos países que se acoplaron. Estamos tratando que Dorotea hable cerca del micrófono. Pero en cuanto es que hablar, como es abogada, se aleja para ser vista por todo el jurado. Por supuesto. Y ahí ya estaba previsto esa responsabilidad penal empresarial. Europa está un poco atrás, tiene leyes. Algunos países que ya mucho tiempo los tienen. Hoy justo me fijé, uno de los países más antiguos, que desde el año 50 tiene una ley parecida, es Holanda. Holanda. Pero hay países como el mío, yo soy de Alemania, como dijiste, que todavía no tiene una ley propia, porque es un tema muy debatido en ese momento en Alemania. Si realmente hace falta sancionar penalmente la empresa, porque ya tienen otras normas específicas que prevén altas multas en caso que las empresas como organización hacen algo individuo. Acá aclaremos, cualquiera de estos delitos se quiere, además de las personas dentro de la empresa, o en nombre de la empresa, o por la empresa cometan estos delitos y tengan su sanción penal, hay una sanción penal para la empresa. Exacto, la persona no queda libre por esa ley. La persona es como siempre, si comete un acto de corrupción o los delitos que nombraste, se sanciona con el código penal vigente. Pero ahora lo nuevo es si alguien actúa en nombre de la empresa y realmente se puede relacionar su actuación con la persona jurídica de empresa, que a su vez también se sanciona a la organización. Lo que en la Unión Europea justamente también se debate, si no es un tema a nivel europeo, ¿no? Ustedes hablaron de otros chambres y están comparando, viendo, y ya algunas normas tienen aspectos de Unión Europea, están en un nivel más alto como el tema de carteles, etc. En defensa de la competencia. Exacto, en temas de defensa de la competencia. Y leyes parecidas, como la de Argentina, como decía, algunos países lo tienen, otros no. Y es ahora un debate muy actualizado porque se dice que cada vez las empresas tienen una actuación más global y son muchas veces responsables como organización y no alcanzan solo a sancionar a la persona. Pero obviamente es un debate eso. Sí, no, me pregunto una cosa. En algunos países hay, el tema de la legislación con las empresas es muy fuerte, muy articulado, etc., más allá de que sea penal o civil. Y esto genera más los países que tienen cierta tendencia a la burocracia, que justamente entre la ley y la burocracia, al final frena un poco el accionar de las empresas, concretamente lo que pasa, y que escucharon en algunos países, es que un dirigente o un empresario no pone una firma en un determinado papel para impulsar la cosa para adelante porque tiene miedo de que esté mal o algo. O sea, frente al rigor, frente a la burocracia, frente a la multiplicidad de leyes que afrontan problemas desde diferentes enfoques, puede generar un freno muy fuerte. Es el miedo a la firma. Voy a firmar esto. Bueno, pero antes necesito seis meses para ver qué hay lo que está detrás de lo que voy a firmar, porque me puede acarrear problemas. ¿Cómo queda la figura del lobista? Sí, bueno, son dos temas diferentes. El lobbying es un tema, hay que ver mucho, pero primero a tu tema, como yo lo pienso, eso es un tema más, creo que macro, no tan específicamente la ley. Está claro que más normas tenemos, más burocracia, más tentación hay también de infringir o más funcionarios públicos pueden haber para que esos obstáculos se tornan realmente un obstáculo en el momento de hacer negocios. Y sabemos que en los países en Latinoamérica, en general, por ejemplo, la aplicación de la ley es débil. Hay mucha norma, pero la aplicación, después ves que no está funcionando como en países europeos. Entonces, se hable, tendrían menos reglamentos que en realidad están hechos por los temas de corrupción y después, en realidad, no favorecen porque la aplicación es débil. Es un dilema, obviamente, que hay que tener en cuenta. Y ahora te queda pendiente lo que preguntó el del lobbying, la figura del lobista. ¿Cómo es eso? La figura del lobista, obviamente, es un tema que hay que ver también todo. Vos te referís al lobista que por las empresas... Lógico, claro. Sí, yo entiendo que en Argentina no hay una ley. No hay un registro. No hay un registro. Yo creo que es un tema que hay que abarcar hoy en tu programa de integridad. No todo por sonar de marketing o defender los intereses de la empresa enseguida es un incumplimiento en temas de programas de integridad. Pero hay que ser muy transparente con esto, ¿no? ¿Qué puede hacer el lobista? ¿En qué momento? Si lo quieres llamar así o la persona que está a cargo de las relaciones públicas de la empresa, ¿no? Yo creo que es muy importante establecer pautas, en qué momento actúa, con quién se relaciona, en qué momento. Y, por ejemplo, si estamos en un proceso de licitación, ahí tener reglas estrictas que no se puede relacionar o no puede estar en contacto con el funcionario público. Y en otros ámbitos, sí. No por defender intereses empresariales. Entonces, enseguida estamos hablando de temas que tienen que ver con la ley. Voy a hacer un comentario que tiene que ver con esto. Hace pocos días tuvimos la visita del presidente Rafael Lecantone, italiano, a la Argentina para trabajar sobre legalidad y lucha contra la corrupción. Y acá tenemos una gacetilla de la Cámara de Comercio que nos informa que continúa el diálogo bilateral entre Italia y la Argentina sobre los temas de legalidad y lucha contra la corrupción con la visita del presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción, ANAC, que mencionábamos antes, Rafael Lecantone, invitado a participar en la conferencia La política criminal frente al fenómeno de la corrupción, organizada por la Universidad Austral y el Ministerio de Justicia para presentar el sistema italiano de lucha y prevención de la corrupción. Presenció la conferencia el embajador italiano de la Argentina, Giuseppe Manso, y además fue recibido por la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, mantuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Justicia, Germán Garabano. Yo creo que es un poco transitar la cornisa, ¿no? Porque es tan débil la diferencia entre lo que es legal y lo que es ilegal que depende muchas veces de la interpretación del funcionario también, ¿no? Porque lo que vos decías es una licitación. Hay leyes o reglamentaciones o disposiciones que son de carácter internacional que rigen las licitaciones de la Argentina, que está absolutamente prohibida. Y en otras no. Le golpeas la puerta a funcionarios y le hablas. O sea que es muy difícil cambiar todo esto de una manera así radical. Arturo, recibimos a Claudio Farabola, que se ha comunicado con nosotros. Dale, adelante. Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los oyentes y los amigos ahí en el piso. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien, con muchas actividades. Contanos la misión técnica posada, porque yo te estaba preguntando ya eso por saber si estaba saliendo ya, ¿no? Creo que es el 8. Sí, el lunes y martes nosotros tenemos, de la próxima semana, tenemos la primera misión técnica, Misiones, en el marco del programa Business Intelligence Counting and Integration Program, con el gobierno de Misiones. Ahí estaremos, nos reuniremos con las autoridades de los distintos ministerios y secretarías del gobierno local. Y seguidamente nos juntaremos también con las cámaras empresariales del sector para entender un poco cuáles son las oportunidades que ofrece la provincia de Misiones. Bueno, y contanos ahora que yo pude memorizarlo, Adria Cautis. El jueves pasado me costó, pero a este juego ya estoy bien informado, con el Comisario Europeo por la Salud y la Seguridad Alimentaria. Exacto, fue una presencia muy importante en la Argentina, el Comisioner Andrew Cautis vino a la Argentina a punto para participar del G20 y para, digamos, exponer la visión europea sobre el problema de la resistencia antimicrobiana y la seguridad alimenticia como base para la seguridad humana. Lo que ellos definen como política One Earth, o sea, una sola salud sería salud humana, salud vegetal y salud animal. Las tres están relacionadas y obviamente interactúan. ¿Nos vamos a morir todos de tanta salud o no? No, bueno, se trata de hacer sinergia y en particular con el uso de los antibióticos, etc. Obviamente evitar, no sé si todos los oyentes saben que la mayor cantidad de antibióticos que se asumen no es la asunción que hace el hombre, sino es lo que nosotros comemos en los alimentos, en particular en las carnes. Una manera indirecta. Indirecta, exactamente. Y sin darnos cuenta, así que nos avisa. Exactamente. Entonces, el grupo, digamos, el grupo de los empresarios europeos que están presentes en la Argentina, en particular ligado al sector food safety, nos reunimos con el comisioner en la sede de la delegación europea, en presencia de la embajadora Odma Yocoliche, y ahí hubo un intercambio de ideas y de temas, de prioridades, y saber un poco cuál es la situación del sistema empresario de la Argentina, cuál es el estado argentino de las cosas, en particular en salud y en seguridad alimenticia, y entender un poco qué tipo de sinergias se pueden activar en los próximos años, en los próximos años, en particular sobre el sector, digamos, empresarial. Como ustedes todos saben, nosotros tenemos un proyecto importantísimo, es un proyecto innovador en América Latina, y es la producción de carne argentina justamente sin el uso de antibióticos. Claro, o sea, que es apta para ser exportada después en toda Europa. Exactamente. Aún en los mercados más complicados, más delicados, más sensibles, pero sobre todo es un producto, digamos, que no genera ninguna resistencia en el hombre. Digamos, hay una transferencia tecnológica desde Europa sobre la sustitución del uso de los antibióticos promotores de crecimiento. La empresa es socia de la Cámara, por supuesto, se llama Silva Team. No podía ser de otra manera. Sí, por supuesto. Sí, el grupo de empresas son casi todo de la Cámara. Está el grupo Silva Team, está el grupo Pallaro, con su campo del tesoro, que produce hamburguesa para McDonald's y tiene también área de producción en el norte argentino. La empresa Indunor, y después otro grupo, grande grupo ganaderos, digamos, con lo cual nosotros tenemos mucha vinculación. Se acuerdan que la Cámara Italiana es la única institución como Cámara de Comercio presente en la mesa global de carne sustentable. Una pregunta, Claudio, una curiosidad, ¿no? ¿Se eligió Misiones por el apellido y el origen del gobernador? No, no, pero es importantísimo. Además, quiero destacar que el gobernador Pazalacua no solo tiene el apellido, sino que la mamá del gobernador fue consul honorario por muchos años embosada, italiano, por supuesto, habla perfectamente italiano, y todos los años va a Italia a ver sus parientes, etcétera. Así que en realidad es más que eso, pero Misiones nos fascina, sobre todo en lo que concierne las oportunidades de negocio ligadas a la green chemistry, o sea, todo lo que es química verde y a la grandísima biodiversidad que dispone. Así que es un tema interesante hoy, todo lo que se llama nutracéutica y farmacéutica vegetal, etcétera. Es un tema de verdad muy interesante. Y el trabajo también de BioArts, ¿no? Que Scarton está haciendo un excelente trabajo. Por supuesto. Una de nuestras empresas es la empresa de biotecnología BioArts, cuyo dueño es, junto a Jean-Paulo Scarton. Es la primera de nuestras empresas que tiene una inversión directa, un laboratorio de altísima tecnología en Posadas, y eso gracias también a que la Universidad de Posadas tiene jóvenes profesionales muy capacitados en el área de tumores líquidos y de otros temas, sobre el tema de las infecciones, etcétera. Así que la empresa decidió invertir ahí, está construyendo en el Parque Industrial de Posadas, que además va a ser uno de los actores principales de nuestro proyecto de internacionalización. Perfecto. Y me hablabas también de la comisión esta europarlamentaria italiana-argentina. Sí, ayer estuvimos invitados por el presidente de la Comisión de Amistad Parlamentaria entre Italia y Argentina, que es el diputado Fernando Iglesias. Nosotros, como Cambio de Comercio, más varios empresarios del sector italiano, digamos, presente en Argentina, más las autoridades de la Embajada y otros miembros de la comisión, para analizar un poco cuáles pueden ser las prioridades y los temas a tratar en conjunto, y sobre todo recibió una buenísima noticia, que es que la semana pasada se constituyó la homóloga comisión también en el Parlamento Italiano, constituido por unas 60 entre diputados y senadores, y el promotor de esta comisión, digamos, la persona de referencia, es el Honorevole Pistella, que también fue vicepresidente del Parlamento Europeo. No vale, ellos tienen más parlamentarios que nosotros. Sí, 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 pero como saben, estas comisiones se constituyen por porcentaje, así que este es el tema. Es menor, primero, que la comisión italiana está hecha de senadores y diputados, mientras que en este caso, en Argentina, se está hablando solo de diputados. Y me contabas algo más con el presidente Eurochambre, Leiti. Sí, esto creo que han visto varias noticias en los distintos diarios en Argentina. El presidente de Eurochambre, que es la Cámara de Cúpulas en Europa, que reúne todas las cámaras de comercio, casi 2.000 cámaras de comercio, está en la Argentina estos días para participar del G20 y varias comisiones. Hoy estuvo reunido por el presidente Macri, y antes de esta reunión hubo una reunión reservada con Eurocámara, porque Eurocámara y Eurochambre están definiendo un acuerdo de colaboración, en particular en todo lo que concierne a proyectos europeos, en lo cual nosotros como Eurocámara somos muy fuertes, y bueno, y ellos obviamente también. ¿Y alguna cosa hay de seguro a la explotación ahí, no? No, por el momento... No se está hablando todavía. Claro, nuestra actividad, digamos, con ellos es una actividad de lo que se llama advocacy, o sea, de promoción institucional en ambos lados, y ellos, como nosotros, trabajamos mucho sobre la asistencia a las pequeñas y medianas empresas, o sea, el sistema empresario, a través de los proyectos europeos. Eurocámara tiene dos, la Cámara Italiana tiene uno también, así que somos muy fuertes en eso, y para ellos es importante contar con un partner local que sepa cómo se maneja en este proyecto. Bueno, Claudio, no sé si querés agregar algo, si no, te liberamos. Sí, simplemente que es un gusto salir el jueves, así que estoy muy contento de este apuntamiento. Te agradecemos mucho, Claudio, y que tengas una buena semana de trabajo hasta el próximo jueves, que nos escucharemos nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos, un saludo. Chao, Claudio, un abrazo, un abrazo. ¿Sabes que leí una noticia recién que dice que hubo un concurso de albañiles, albañiles contra un robot, y le ganaron los albañiles ahí nomás? Están preparando los robots ante la falta de albañiles, y aparentemente no va a haber mucha gente trabajando en la construcción y se va a mecanizar demasiado, ¿no? O sea que también esto en el mundo tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando recién del tema de la corrupción. ¿Cómo se va a penalizar si son máquinas? Es una cuestión interesante, pero creo que siempre va a haber alguna persona, todavía mucho tiempo... Responsable de las máquinas. Yo soy la que cree que cambia mucho el mundo laboral, pero no va a prescindir del hombre, por lo menos no tan pronto, o yo por lo menos no me lo puedo imaginar. Y si las máquinas nos superan en inteligencia, por ahí también van a tener corrupción, y van a tener jueces, robots que los juzgan, no lo sé. Abogados, robots... Uy, para eso es muy pesadilla. Ya abogados, robots hay, porque se le hacen las preguntas, responde, y si no busca dentro, digamos, de la estrategia de defensa, busca la información, o sea que prácticamente en este momento es una de las primeras profesiones que se ven amenazadas, ¿no? Sí, en, digamos, los trabajos más clásicos, yo creo que hay mucho nuevo desarrollo económico, antes hablamos con Francisco también del tema de la sustentabilidad, por ejemplo, cómo se van a orientar las empresas hacia el futuro, y creo que necesitamos todavía la creatividad humana, algo que inventan alguien que también, un robot que se fije en cuestiones de ética, de todos los temas ambientales, sociales, que creo que los abogados en el futuro van a también tener que enfrentar, ¿no? Esa nueva mirada empresarial. Arturo, ¿hablamos algunas cosas de Italia pequeñitas? Dale, dale. Por ejemplo, está en estudio nuevamente en Italia lo que se llama ya una sanatoria, que en realidad es una moratoria fiscal. O sea, nuevamente, la última fue hace menos de un año, que era la voluntary disclosure, donde las personas voluntariamente, digamos, informaban al fisco cuáles habían sido sus, digamos, ganancias o patrimonio no declarado, y sin pagar multa, y sin pagar tampoco recargos, pagaban, digamos, un porcentaje menor al 10%, por lo tanto, realmente simbólico al lado de lo que hubieran tenido que pagar. Pero ahora, junto con la discusión sobre el presupuesto, que algo hablamos el jueves pasado, donde hay ahora un conflicto, porque el gobierno propone que tenga un déficit del 2,40 en el 2019, del 2,10 en el 2020, y del 1,80 en el 2021, sobre la base de un hipotético crecimiento, pero para eso, inclusive para conseguir el déficit, el gobierno necesita ingresos. Y lamentablemente, o afortunadamente, no es que con eso haga un juicio de valor, pero las moratorias que son muy seguidas, hacen perder fuerza, digamos, a la administración fiscal. Pero uno siempre piensa que va a venir una moratoria posterior. Y es interesante porque sería una moratoria en tres etapas. La primera etapa es el blanqueo, de alguna manera, o la eliminación de todos los contenciosos, vendría a ser de los conflictos que uno tenía con la agencia de las entradas en Italia, como si fuera la FIP acá. O sea, yo estoy en juicio con la FIP, o estoy en un conflicto administrativo con la FIP, y entonces eso es lo primero que se elimina. Luego, un blanqueo, es decir, un escudo, una protección contra todo lo que es los años ya transcurridos. O sea, no se puede investigar los años ya transcurridos a través de un acuerdo. Y ya termino y vamos al corte. Y el tercero es los conflictos potenciales de cuestiones en discusión también quedarían cubiertos si uno se acoge a esta sanatoria, que obviamente va a tener que depositar entre el 10 y el 15% de lo que está siendo cuestionado. Bueno, los histerianos tienen una oportunidad de blanquearse, entonces. Bueno, ¿qué te parece si vamos a las noticias? Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Bueno, recién Dorotea hablaba de la creatividad del hombre, ¿no? Fijate, hay una noticia que hay un superdeportivo italiano. Es un Bugatti Divo. Es el nombre del modelo con motor de 1.500 centímetros cúbicos de que solo se fabricarán 40 unidades. ¿Sabemos el precio de cada uno? 5 millones de euros. Está bien. Es un precio acomodado. Por eso está la sanatoria esta. Bueno, el modelo llegará a 380 kilómetros por hora. Y hace un homenaje a Albert Eugène Divo. Un piloto francés que competía en Bugatti en el año 1920. Pero a vos te veo más para la Maserati. Es que ahora va a inaugurar un... Está bueno. Está bueno. Veo una tendencia en el piso hacia los automóviles de lujo. Porque vos, Francesco, el otro día hablabas de Maserati. Sí. Ahora Bugatti. Bueno, porque es el estilo Italia un poco. Es la italianidad. Está en el diseño. No, no. Maserati porque había abierto una... Claro, un salón de exposición. Aquí en Buenos Aires. Digamos, Italia también se ha hecho conocer por los autos deportivos como la Ferrari, la Ferrari, la Ferrari, la Mercedes. Hay una cosa semejante. Bugatti que decía recién. Ahora que lo comentan, que es el salón enáutico de Génova. que estuvo en estos días y fue muy importante porque, primero, aumentó el número de los inscriptos. Es prácticamente el primer salón en el mundo de ese tipo. Y, segundo, tuvo un altísimo valor emblemático y simbólico por la cuestión del puente. Bueno, hablando del puente, hoy se cumplen 51 días de la tragedia. ¿Vos sabés cuánto bajó el volumen del puerto desde ese momento? 30%. Claro. Y también les informo que hoy a la mañana, pasó el primer tren con mercadería que venía desde Reggio Emilia e iba hacia el puerto de Génova en la terminal Messina. O sea, es la primera vez que después de 51 días, por ahí abajo puede ser habilitado para que pase un tren de mercadería. También te cuento que se ha nombrado, finalmente, el comisario extraordinario para la construcción del puente, que no lo va a construir el concesionario. Y te digo más, se firmó un decreto, esto lo comentamos creo que el jueves pasado, en donde se lo propuso la contaduría general y el presidente lo firmó y ahora va al Parlamento para que se transforme en ley. Creo que dijimos que tenía 45 artículos donde se explica cómo se financia el puente. Y han nombrado comisario extraordinario, no dos, como habíamos pensado que iban a nombrar, sino han nombrado al intendente de Génova, de Génova, del centro derecha, el señor Bucci, que va a ser el comisario extraordinario en principio por un año. Ahora que lo decís, sobre todo ahora que hablamos de robots, podés cambiar muchas cosas, pero la geografía no se cambia. Yo siempre me acuerdo de un libro de Chile que se llamaba Chile, una geografía loca creo que era, y la Liguria es una especie de Chile de Italia, y ahí tenés los drásticos disminuciones del tráfico, el tren de Reggio Emilia que partió, ese 30% menos, hay poco que hacer ahí, hay que trabajar hacia el puente y punto. Perfecto. Dorotea, ¿qué te parece la aplicación de esta nueva ley en la Argentina? ¿Cuánto puede tardar en adaptarse psicológicamente, digamos, al sistema argentino? Más allá de la aplicación inmediata que pueda ser el Código Penal, ¿no? Obviamente plantea muchos desafíos, tanto para las empresas que pueden ser, digamos, sancionadas por esa ley, como también para los fiscales y los jueces que la tienen que aplicar. La guía que ven, porque se va a ver también el tema de los programas de integridad que pueden, si una empresa está sólidamente protegido por sí misma con un programa de integridad, así lo llama la nueva ley, que nosotros en el... Compliance. Todo el mundo lo llama un programa de compliance, pero la ley argentina lo llama programa de integridad, que es muy lógico, porque si yo hablo a una pyme, que por ahí nunca escuché del término, es mejor hablar de integridad y no de una palabra en inglés. va a ver cómo se aplica por parte de los fiscales, de los jueces. Contanos qué es un programa de integridad. Porque la guía que salió hoy publicada, que se hizo también con audiencia pública, se fue revisionada por muchos expertos, creo que es una buena guía para una empresa que no tiene nada de implementar un programa. O sea, hoy salió una guía... Hoy salió una guía que hizo la Oficina Anticorrupción con input de muchos expertos en la temática, que es muy sencillo en la forma de reacción, muy clara, y explica a una empresa de no importa el tamaño cómo puedo implementar un programa de este cero. Y a otros que ya lo tienen, pueden ver cómo lo adapto a los requerimientos de la nueva ley. Y eso está en el sitio de la Oficina Anticorrupción. Eso está en el boletín oficial de hoy, no sé si ya lo subieron al sitio de oficina, pero está hoy, creo que el número 27 o 28, si no me equivoco, la resolución, no es una ley, es una guía. Entonces, no tiene, no hay una obligación legal tener un programa de integridad hoy en día, pero sirve mucho, yo veo empresas, muchos de nuestros clientes que lo tienen los programas, te sirven, no en el sentido que vos dijiste antes a Turo con el tema lobbyista, no es decir que sí, que no, sino tener una regla establecida que para todos en la empresa saben qué pueden hacer. Dorotea, tenemos al doctor Grosso ahora en línea. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola a todos. Hola, buenas tardes, Arturo Curato, la te saluda. Dorotea nos prometió, doctor, que usted nos va a contar sobre la ley, sobre la ley 27401. Pero por supuesto. Entonces hemos creado una gran expectativa porque hicimos el programa medio al revés, empezó a hablar de la compliance de Dorotea y ahora si usted nos puede hacer un resumen de la ley, yo expliqué antes cuáles son los delitos, que está ahí son los primeros artículos, los cinco delitos. Claro. Pero bueno, si usted nos puede hacer un panorama de cómo es la ley, de por qué, qué vacío viene a cumplir. Bueno, básicamente esta ley, la ley de responsabilidad penal es o era un compromiso que había asumido Argentina hace más de 20 años en una convención internacional contra el cohecho de la OCDE, creo que es de la década del 90. Entonces, ahora en estos años con el nuevo impulso de Cambiemos de querer ingresar a este organismo se encontró más apoyo político para su sanción. Básicamente lo que tenemos ahora a partir de marzo de este año es una ley que pena con responsabilidad criminal, penal, a personas jurídicas por ciertos hechos asociados a la corrupción. Ahora, como una sociedad jurídica no puede ir presa, básicamente lo que contempla son distintas multas y penas administrativas que puede llegar a sufrir, que son bastante elevadas de hecho. Por eso la entidad que tiene en nuestro marco regulatorio. Yo me había sorprendido un poco al leer el artículo 3 que la responsabilidad penal es sucesiva, es decir, que si la empresa se vende sigue siendo responsable, lo cual después pensé era lógico porque se está castigando a la persona jurídica no al accionista. Claro, claro, exactamente. De hecho, en realidad no es una responsabilidad sucesiva tan lineal, lo único que dice es en la medida que vos, que una sociedad que comite un ilícito se transforme o se trate de alguna manera de esconder, bueno, la responsabilidad va a seguir a esa persona jurídica. O sea, si se vende la mayoría accionaria y cambian los accionistas, sigue siendo perseguida, digamos, por ese hecho. Exactamente. De hecho, en uno de los primeros borradores se decía, se había incluido inclusive la responsabilidad del adquirente, es decir, de la persona que lo compra con su patrimonio va a tener que responder. Y en cambio ahora no. Ahora no, como está la norma, uno sigue respondiendo con el patrimonio de la sociedad. Pero si una sociedad, digamos, es comprada en un 80% y responde con el 20% entonces nada más. si una sociedad es comprada por otra en su 80%. El nuevo accionista va a tener el 80% de esa sociedad, pero la sociedad responde con la totalidad de su patrimonio. Con la totalidad, o sea, con el 100%, con lo cual ahí el nuevo accionista pasa a ser de alguna manera responsable también. O sea, pasa a ser perjudicado también. Claro, pero se va a limitar su responsabilidad al patrimonio de esa sociedad, ¿no? Ah, de la residual. De la adquirente, exactamente. O sea, yo hago una pregunta, Francisco. ¿Esto no lo ves de difícil la aplicación a la micro y a las pymes? Porque la microempresa, a veces empresas familiares, pequeñas empresas, no es de muy fácil la aplicación esto, ¿no? La verdad que es un régimen sofisticado que de hecho se discutió mucho y creo que uno de los puntos donde los legisladores trataron de atenuar esto es, bueno, cuando hablemos de programas de cumplimiento, programas de integridad, ¿qué tienen que tener? Y se encontró una fórmula bastante novedosa que es, bueno, van a haber requerimientos que son opcionales y otros que son obligatorios. De hecho, los obligatorios son muy pocos. Es tener un código de ética, hacer capacitaciones anuales o reiteradas si se quiere y tener algún tipo de procedimiento que contemple la interacción con los funcionarios públicos. ¿Y esta, ¿desde cuándo se aplica? Digamos, ¿no vale para todo esto que estamos viendo, los cuadernos y la obra pública y todo eso o no? ¿No vale para eso? La ley tiene vigencia a partir de marzo de este año con lo cual en materia penal no suele haber retroactividad. Exactamente. Sí, por otro lado, las empresas de cuadernos sí estaban sujetos a otros régimes jurídicos que tenían responsabilidad penal empresaria. La ley antilavado, la ley, digamos, tema impositivo, sí pueden llegar a ser sancionados por ese lado. Habrá que ver cómo es el enforcement, a dónde llega este caso. La verdad es que no tiene precedentes en la historia. Desde marzo que usted me dice que está en vigencia hasta hoy, ¿hubo alguna demanda? ¿Algo se empezó a aplicar esta ley? No. Ninguna. Que se sepa. No. Y qué pasa, pero porque no hubo ningún intento, digamos, no es porque se rechazó o algún juez este no la aceptó, no. No, la verdad es que no hubo ningún caso de corrupción que haya, por lo menos que haya se sepa, claro. Sí, tenemos este gran caso de los cuadernos, pero de vuelta, que básicamente por lo que se sabe hasta el día de hoy, lavado o evasión, claro. Estamos hablando de un periodo de 2003 a 2015, donde la ley no estaba sancionada. Claro. En la Argentina hay 856.300 empresas, el 83% son microempresas, el 16,8% son PYME, y el 0,2% son grandes empresas. Yo me pregunto, en este volumen de las microempresas y de las PYME, ¿no será una cuestión de fácil aplicación o por lo menos de fácil implementación porque, digamos, la psicología del argentino ya está formada en un clima que está siempre jugando al borde? Va a ser muy difícil el tema, ¿no? Ahora, los programas de integridad, si bien la ley contempla como de vuelta estos elementos que son obligatorios, algunas que son opcionales. Lo que quieren instalar es una cultura de integridad. Muchas veces una PYME que tiene 4 o 5 empleados, en la medida que vos, el gerente, sea una persona transparente, que vos, que digamos, que haya un tone at the top, como le dicen, digamos, en la jerga de compliance, que demuestre a sus empleados lo que la empresa, qué valores tiene y lo que esperan de ellos como empleados, lo que pueden hacer o no, eso ya es un gran paso. Después vendrán las políticas, que es un poco más sofisticado, se podrá documentar todo esto, pero yo creo que el primer paso es instalar una cultura de integridad y después, eventualmente, documentarlo en medio de políticas que es lo que... ¿Tiene muchas consultas usted sobre este tema? La verdad que hace estos últimos 6 meses te diría que como nunca antes. Bueno, claro, como nunca antes porque no estaba la ley, pero digamos, ha habido consultas en el sentido constructivo de empresas que ponen procedimientos de compliance, en definitiva. Sí, y es válido destacar que en un momento donde tal vez la actividad no acompaña, hay muchas empresas que están haciendo la inversión, buscando asesoramiento e implementando programas de integridad. A ver, Martino Rigacci, y te va a hacer una pregunta, a ver. No, 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 en realidad estaba pensando un poquito antes a lo que había dicho Dorotea y lo que dijiste vos, Arturo, dos veces mencionaste la palabra psicológico, o sea, el impacto, cómo las empresas, sobre todo las pequeñas, se acostumbran, etc. Acá hay un tema cultural, creo, porque hago un ejemplo muy concreto que es psicológico, cultural, que es lobby en los países latinos, es mala palabra, o era mala palabra, en Italia hasta hace unos años, porque, ¿qué es eso de lobby, un grupo de presión, que quiere imponer sus cosas, sus leyes, etc. En otros países no, por ejemplo, hay dos grandes capitales del mundo, Washington y Bruselas, donde hay oficinas de lobby, ¿por qué? Porque se hacen las leyes que te condicionan el trabajo de tu empresa por décadas y tenés que estar encima del tema. La diplomacia también hace lobby. Están codificados. La diplomacia hace lobby, también. Cuando quieren meter algo. Una última pregunta, doctor, ¿hay en algún lugar de Latinoamérica una ley parecida que se aplique? Sí, por supuesto. ¿En dónde? En Brasil, de hecho, un gran éxito del caso Lavallato fue que dos años antes, en 2013, se sancionó la ley de empresas limpias, que si bien no contempla responsabilidad penal, es una ley administrativa, fue uno de los grandes vehículos, eso, más el uso de la ley del arrepentido, que en Brasil tiene otras connotaciones, fueron los dos grandes elementos que permitieron ese tipo de investigación. ¿Y además de Brasil, hay en Chile, así o...? Tenemos en Chile, en Colombia, en Uruguay, usted diría que todos los principales países del mundo ya tienen este tipo de legislación. Somos uno de los últimos. Somos la pirámide invertida, nosotros. Bueno, muchas gracias, doctor, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Una cosa, Arturo, que quería comentar sobre el estudio de Carvarela, porque nos mandaron una gran presentación y quiero decir dos líneas, porque ha sido fundado en 1897, es decir, es uno de los más antiguos, trabajan en el estudio 150 abogados, 30 son socios, que bueno, realmente un ambiente debe ser bien de desafío, 150 abogados, todos juntos. Vamos a dejar que Dorotea exponga más sobre eso el tema. Y tienen un certificado de German Desk, ¿qué es eso? Ahí está. Bueno, eso es por mi acento, no es un chiste. Porque ella no es una acción alemana. Yo antes trabajé en la Cámara Alemana y era una forma de ver que los estudios jurídicos que forman parte de la Cámara cuáles hablan alemán o pueden asesorar realmente el idioma alemán porque era una consulta que la Cámara en su momento hacían mucho las empresas medianas y pequeñas de Alemania. Porque el idioma, aunque el ingleso es muy difundido, ustedes también, alguno acá habla italiano, el idioma, digamos, natal. Ella habla como cuatro idiomas, pero italiano no. No, italiano lamentablemente no, pero es un tema no menor y el estudio tiene un socio que habla perfectamente alemán porque viene padres alemanes, estoy yo y hay varios abogados más que hablan y no es un tema menor, hay muchos clientes que lo consultan. Porque el estudio tiene, digamos, actividades en muchísimos ambientes. ¿Sabés, Arturo? Que, por ejemplo, aparte del mercado de capitales, agronegocios, arbitrajes, litigios, concursos y quiebras, bancos y derechos financieros, comercio internacional, derecho a aduanero, defensa de la competencia, también tienen medios y entretenimientos, derecho del arte, por ejemplo, ¿no? Después, life sciences, que todas las cuestiones con las industrias farmacéuticas, derecho corporativo, derecho administrativo, derecho de los seguros, derecho penal, derecho penal empresario, derecho societario, tributario, fusiones y adquisiciones, financiación de proyectos y laboral. Nosotros, los contadores, Arturo, hemos sido totalmente cooptados por los abogados, que en su estudio tienen también financiación de proyectos. Tenés cuidado que en los próximos años los contadores... Ya están mecanizados. Ya están mecanizados. Ya están mecanizados, porque vos sabés que los soft contables ya son moneda corriente. Por eso, así que estamos... Bueno, pero vamos a anunciar algo con otro sabor. La setmana de la cocina italiana, o sea, señores, vamos a tener una semana de cocina italiana desde el lunes 29 de octubre al domingo 4 de noviembre. Va a haber 5 itinerarios gastronómicos que involucran a más de 150 establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires. Clases magistrales de cocina realizadas por grandes cocineros y pasteleros, gran día de cierre en la usina del arte, música, bueno, también está el tema de películas, venta de productos italianos, degustaciones, productos y degustaciones de todo tipo y competencias gastronómicas. Algo que me dijo Pietro Sorba del pesto, pesto genovés, va a haber competencia. O sea, es una semana muy interesante, bueno, que está auspiciada por la Embajada de Italia, los consulados, Institutos de Cultura, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que, bueno, que se termina y se cierra en la usina del arte. Así que prepárense, bueno, hagan un poquito de dieta para esa fecha, porque después hay una gran comilona para esos días. Arturo, algunas noticias. El 3 de octubre, San Juan, oportunidades e incentivos para la actividad productiva, ha habido una reunión, un desayuno de trabajo para explicar también cuáles son el programa de incentivo fiscal. Los anfitriones han sido el doctor Sergio Uñá, que es el gobernador de San Juan, licenciado Andrés Díaz Cano, que es el ministro de Producción y Desarrollo Económico, y el contador público Roberto Gattoni, ministro de Hacienda y Finanzas. Por la Cámara de Comercio, estando en el exterior el presidente Giorgio Aliata, se ha delegado en el vicepresidente Arturo Curatola. También participó Valentina Gorriere, funcionaria de la Cámara Italiana en la Argentina. ¿Por qué no nos hace su... Bueno, en términos generales están proponiendo una serie de beneficios para los inversores, que en definitiva son mil millones de pesos que se subvencionan en las inversiones con bonos fiscales. Pero digamos que tanto el gobernador como el ministro Gattoni son personas predispuestas a lograr lo mejor que se pueda hacia el inversor. Hay también tasas preferenciales, es decir, hay una cantidad de acuerdos que en los próximos días justamente lo invité yo al presidente del Comité de Inversiones se llama Ejarque, Miguel Ejarque, para que venga a dar una charla en la Cámara porque realmente son cosas muy interesantes las que están proponiendo. No olvidemos que San Juan ha crecido en los últimos años de una manera inesperada realmente. Tanto es así que la otra semana cuando yo fui el jueves, jueves, viernes, sábado y domingo, el día jueves me costó muchísimo trabajo encontrar alojamiento. No había alojamiento y es uno de los lugares también para invertir que es hacer hotelería, ¿no es cierto? Y además la parte interna de San Juan que está inexplorada e inexplotada en lo que corresponde a la parte de turismo digamos ecológico que es muy interesante. Fue una jornada interesante que la cerramos después en una reunión privada con el presidente de la Bolsa de Comercio, éramos 10 empresarios y que bueno, ahí se ratificó la voluntad de apoyar todos los inversores que quieran ir a San Juan. Queríamos tener hoy, el día de hoy, a Miguel Ejarque, presidente de la Comisión de Inversiones, pero justamente a esta hora está tomando el avión. Entonces, bueno, no fue posible, pero me pidió que lo podíamos hacer después grabado para otra oportunidad, ¿no? Volvemos a la doctora Garf. Para hacer así una hipótesis, supongamos una mediana empresa que tiene negocios con el Estado porque es proveedora del Estado, por ejemplo. por lo tanto, está sujeta que pueda tener este tipo de responsabilidades. Lee la ley, yo no la leí a fondo, así que no podría decirlo, pero por lo que escucho, tiene que aplicar un programa de compliance, ¿cómo decís? ¿Qué se llamaba? Ahora en Argentina, programa de integridad. Programa de integridad. Aplicar un programa de integridad. ¿Hay así algún módulo preparado y qué costo tendría? Muy bien. Muy buena pregunta. ¿Qué costo tendría? Para tener una idea, para saber de qué estamos hablando. Primero, obviamente, siempre es lindo que vendemos nuestros servicios, pero si tiene recursos disponibles, lo puede hasta intentar por sí solo. Ah, por sí solo. Por la guía. Pero siempre tiene un costo, obviamente, de tiempo. Así algún costo tiene. Yo no te puedo ahora sacar un número así nomás porque depende mucho del rubro, el tamaño de la empresa, si necesita algo sencillo, Pero supongamos supongamos una mediana empresa a tramo uno, que son las que, industriales, que son las que facturan hasta 800 millones de pesos por año, y que puede tener 50, 70, 80, 100 personas trabajando, y entonces el empresario se reúne, lee, se pone al tanto, también puede hacer la cosa, puede pedir asesoramiento, puede pensar en, digamos, en escuchar propuestas, mira la guía para ver si lo puede hacer por su cuenta, tal vez tenga que contratar a alguien de hecho creo que se van viendo en la búsqueda de personal gerente de compliance o jefe de compliance. Sí, los oficiales de cumplimiento o compliance officer, porque la ley también establece no como obligatorio porque un elemento, un responsable del programa de cumplimiento del programa de integridad. Ahora, en la ley ese responsable del cumplimiento del programa de integridad, pasa a ser responsable penal en el caso de una infracción o sigue siendo la empresa. Sigue siendo la empresa, salvo que él también cometió algún delito, ¿no? El tema es, pero es un empleado más que puede haber hecho un acto de corrupción. Hay compliance officer, hay historias que pasó, aunque es muy absurdo. A veces hay una distancia entre la materialidad jurídica y la realidad, ¿no? Obviamente. A veces uno dice, bueno, yo seguí el procedimiento que había que seguir, el procedimiento se cumplió, pero apareció el cohecho. Y a veces es difícil conectar el, digamos, el mal funcionamiento del procedimiento, la responsabilidad del sujeto y el cohecho. Lo que pensaba, vos recién mencionaste algo muy interesante, ¿hay un módulo, un modelo base como para partir de ahí? Yo te aconsejo, nunca es bueno hacer un copy-paste, como se dice, porque el programa tiene que tener una utilidad. Acá no queremos hablar solo de un programa de cumplimiento para evitar una sanción de la ley. El programa también puede servir para una empresa ser más competitiva porque tu cliente grande... como acá traducimos todo, decimos que es un programa como un traje a medida, hay que hacerlo. Exacto, es un programa que puede mejorar mis procesos, que puede mejorar mi transparencia interna también, porque muchas veces en las empresas ocurren fraudes. Si yo tengo un programa y tengo realmente lo que mencionó Francisco, mi colega antes, esos valores escritos y tengo el de arriba que dice en mi empresa no toleramos la corrupción y no toleramos el fraude, es algo útil que sirve en el día a día. Entonces, no es solo para blindarme, sino para mejorar también mis procesos y mi competitividad porque hoy en día ya puede haber clientes grandes que me exigen que yo tenga algún programa implementado para ser proveedor de, por ejemplo, una empresa global grande. Yo soy PYME argentina, quiero ser cadena de valor de la empresa grande, me lo va a exigir en el día de mañana. Entonces, no es solamente por la ley, me sirve por múltiples aspectos. Este es un aspecto importante, el hecho de ser proveedor de la cadena de valor. Por eso, el modelo perfecto no hay porque hay rubros que tienen mayores riesgos que otros, los que solamente trabajan con el Estado tienen que tener primero un programa, uno que hace productos de consumo masivo, es otro tema que una petrolera. Las licitaciones estatales están pidiendo la obligatoriedad del programa de compliance para los proveedores. Ya hay un modelo en vialidad, lo están pidiendo y ayer justamente anunció el presidente Macri que se va a exigir más por el tema de los cuadernos, también están viendo ahora cómo pueden seguir empresas argentinas en las famosas PPP, en los contratos públicos, privados, a pesar de haber participado en eso. Y porque era como un nuevo modelo de lograr más proyectos de infraestructura y más inversión en el país, van a exigir que esas empresas lo más rápido que puedan tengan esos programas. También los financiistas internacionales lo van a pedir. Entonces, me ayuda por muchos aspectos. Martín, vos estabas por preguntar algo. No, yo me salgo un minuto de esto porque veo que por la virome que tiene Dorotea participaste en el Women, el grupo de los 20. Sí. Es un dato. ¿Qué te pareció? Yo estuve solo un ratito, soy honesto, pero me parece un tema muy importante, me fascina en temas digamos, obviamente personales, que todo el tema de los, el doble de 20 para explicar es el Women 20, digamos, el capítulo de las mujeres en todo el proceso del G20 que luchan por los derechos de las mujeres. Yo estuve en un panel de microfinanzas, de inclusión financiera, fue muy interesante, hay estatísticas duras que dicen la mujer es más confiable, paga mejor y muchos bancos no la tienen en cuenta como clientes y hubo un tema muy lindo para eso fue también que hay una acción colectiva global que se llama Alliance for Integrity que les recomiendo financiado por el gobierno alemán, entre otros, que otorgó un premio a una estudiante que, estudiantes que hicieron un trabajo sobre la correlación entre transparencia y derechos de mujer y hay mucho porque muchas veces somos los más débiles en muchos países todavía y por lo tanto también víctima de la corrupción. Muy bien, vamos a anunciar que el día 3 de noviembre el diario Clarín saca un suplemento que se llama Argentina-Italia unidos por la historia y la cultura realmente o Italia en la Argentina es muy interesante quien quiera formar parte de este suplemento pueden comunicarse en el diario Clarín con el teléfono 4963-6868 de lunes a jueves de 10 a 16.30 esperemos que muchas empresas italianas bueno, que se anoten esto y hagan la publicidad correspondiente va a ser un suplemento muy interesante y vamos a poner en práctica a partir de hoy a partir de hoy que a los visitantes les vamos a regalar la constitución de la República Italiana en italiana y traducida al español por Vittorio Galli un abogado amigo nuestro que ha participado muchas veces acá el editor soy yo te hago entrega de la condición italiana te agradezco mucho muy lindo bueno, muchas gracias Dorotea por haber participado gracias a ustedes y creo que por primera vez vamos a ser casi casi justo terminado el programa casi casi no, sigamos hablando gracias Gerardo gracias Gerardo muy amable gracias Martín adiós oyentes lo esperamos el próximo jueves él es Lucas y nos quiere contar algo como todo encuentro tiene parte de magia y puede ver destino no sé es algo maravilloso es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya adoptar es todo conocer el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar barra adopción vamos Buenos Aires aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina producción general Arturo Curatola y la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio